Visita Real a Castilla-La Mancha con un hilo conductor, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Coincidiendo con este aniversario y también con un buen motivo de visitar algunos lugares emblemáticos e importantes de la región, de la comunidad y de la comarca, hemos querido venir a compartir un día muy especial con todos los que vivís en La Mancha. Primera parada en Villanueva de los Infantes y en el discurso de bienvenida del presidente regional, férrea defensa de la corona. El papel de la corona, de sus majestades, es un papel a resaltar porque nos transmite tranquilidad, nos transmite serenidad y una normalidad que en muchos otros ámbitos nos gustaría también tener. Una mañana literaria en la que los reyes han conocido de primera mano las rutas del Quijote, pero también parte del potencial socioeconómico de Castilla-La Mancha. En Tomelloso han visitado la cooperativa Virgen de las Viñas, la mayor productora de vino de toda Europa. El campo español es clave en nuestra economía, para nuestro desarrollo social y también para nuestro equilibrio territorial y, por supuesto, para nuestra cultura. La corona lo tiene muy presente y se siente muy orgullosa de todos vosotros. Visita de los reyes a una tierra que dio vida a la obra más universal de la literatura, Don Quijote de la Mancha.